Estos días estuvimos contando lo que estaba pasando por los devastadores incendios forestales que ocurría en Grecia y te mostrábamos las imágenes, más precisamente en la isla de Rodas. Bueno, ahora están haciendo ya los trabajos de restauración, estamos ahí viendo las imágenes, las operaciones de recuperación están en marcha en la isla de Rodas, mientras los lugareños y los turistas intentan volver a la normalidad tras los incendios forestales. Estas imágenes muestran los trabajadores restaurando los cables eléctricos que resultaron dañados en el incendio, mientras que también las excavadoras limpiaban los árboles quemados y los escombros del área. También se vio a los turistas regresar a las playas después de que las autoridades levantaran el estado de emergencia impuesto a principios de esta semana. Los incendios forestales han asolado la isla todos los años, sin embargo, una combinación de fuertes vientos, calor abrasador, bosques cubiertos de maleza, provocó la rápida propagación de incendios forestales en varios frentes. Miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares para poder buscar refugio en instalaciones de alojamiento temporal. Varios hoteles, resortes de playa y restaurantes fueron destruidos. Los lugareños dependían del turismo por temor a su futura fuente de ingresos. La mayoría de estos incendios, más de 660 de los cuales han estallado en todo el país en las últimas semanas, lamentablemente fueron provocados por los humanos. Eso fue lo que dijo el Ministro de la Crisis Climática y Protección Civil del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!